Yo no tuve que hacer, nada está que yo no quise vivir Y aunque ahora nadie lo ve Yo no tuve que hacer, nada que me arrepienta ni que que yo lo amente ahora Para mantenerme en pie a huir Yo me maté 24-7, eso es lo que tuve que hacer So you were the cantadora You were the cantadora Como mi chándal de Versace que vestígita de baila Con un chándal de Versace que vestígita de baila Y aunque a mí me mordiga A mí se parda Como mi chándal de Versace que vestígita de baila Y aunque como mi chándal de Versace que vestígita de baila No te caer nada Yo soy la niña de fuego, como canta caracol, como canta caracol. Yo soy la niña de fuego, como canta caracol, como canta caracol, como canta caracol. Yo soy la niña de fuego, como canta caracol, como canta caracol.